Buenas, ¿cómo están? Estoy en el tablero en una práctica de pintura con lápices de color Lo que estoy buscando es nuevamente sobre este mismo rostro hacer un estudio anatómico Entonces ya tengo la estructura del rostro con un color Con un rojo indio No, más parece un siena tostada Sí, es un siena Con el que ya tengo la estructura, las líneas, los bloques de sombra Pero no voy a repetir el dibujo anterior que hice en carboncillo Eso era un análisis previo para hacer esta lámina de estudio anatómico Ahora quiero trabajar un poco los colores del rostro Y proceder con el estudio de los músculos que dan ese gesto Acá tengo mi libro, siempre me apoyo en un texto No me gusta trabajar de memoria la anatomía Entonces voy avanzando los relieves, ¿no? Lo que me importa ahorita es Dejar claro por dónde van los relieves principales Para poder entender la forma misma de los huesos Y poder ir montando progresivamente cada músculo Pero en una lámina de estudio anatómico Lo que es necesario es tener claro qué es lo que se quiere demostrar O estudiar Tiene que servir como una lámina ilustrativa, didáctica Primeramente para mí Quisiera entender esa parte un poco más profundamente Y que por medio del realismo Se pueda compartir ese estudio Entonces voy montando capa por capa los colores Tengo un amarillo En la piel es una mezcla de colores Sobre todo en este lado En este lado izquierdo Quiero que se vea muy real Esa es la parte, digamos, atractiva Es como un gancho Tiene que verse muy real Como en la pintura Hago una capa general sobre la estructura Y en el lado opuesto En el lado derecho Si hacer los músculos Para esto me apoyo sobre En mi texto de Luis Gordon Esta es una fotocopia Porque en mi original está Está ya muy gastado Esta es una fotocopia De uso del taller Entonces en esta página Si tengo descrito Desde la misma posición Cada uno de los músculos Yo mismo lo coloreé Y lo que es más interesante Es la lectura De cada uno de los músculos Es un buen texto Inicialmente Ese es el libro Que recomiendo Para el taller Luego vendrían Otros libros De apoyo Por ejemplo El libro Que lo tengo todo acá El de Arnold Moró Que es un libro antiguo También está En una fotocopia Es este De Arnold Moró Debe ser conocido Arnold Moró Anatomía artística del hombre Es un libro más Más completo Él era anatomista Y un gran artista Francés Me gusta porque Su libro Está en castellano Tiene todas las explicaciones En castellano Con muchos esquemas Entonces También es una fotocopia Para uso del taller Progresivamente Entonces Iré avanzando Con la pintura Iré avanzando Con la pintura Poniendo Capa sobre capa De colores Hasta conseguir El color de la piel En este lado En el lado Izquierdo Y en el lado derecho Trabajaré Los músculos Para eso Necesito Unas líneas Del hueso Y progresivamente Ir montando Cada músculo Bien Entonces Inicio Inicio Este proyecto Y lo iré avanzando Poco a poco En el siguiente En un siguiente Video Ya encontraremos Esto un poco Más avanzado Pero igual Nos informamos Acerca de la parte Técnica Es una técnica Sencilla Lápices de color Bien Yo lo iré avanzando Entonces Hasta luego Lo iré avanzando Gracias.